Las limitaciones a las que el gobierno de Estados Unidos somete a Huawei pueden provocar que algunos dispositivos se queden sin actualizaciones al caducar las licencias, pero se trabaja en evitar esta situación. En anteriores videos, puedes dar cuenta que hemos hablado acerca de este tema. Es preocupante la situación actual que están viviendo los dispositivos de Huawei. No están viviendo inmediatamente. Cabe resaltar, esto es, si no se renuevan las licencias temporales con respecto a las actualizaciones. De por sí, los parches de seguridad están más que comprometidos directamente con Google para que así puedan ser provistos a cada una de las marcas. Esto incluye a Huawei, aunque estén trabajando con el Android libre, el Android que no está comprometido con Google directamente, están trabajando de igual manera con el apartado de la seguridad. Y esto sería bastante preocupante y problemático e incómodo de por sí que tu dispositivo Huawei no pueda recibir el parche de seguridad de manera oficial. ¿Qué está haciendo Google actualmente? Está tratando de convencer al gobierno de Estados Unidos, haciéndolo imposible para poder ganar esta renovación de licencia que puede permitir que tu dispositivo siga manteniéndose seguro. El conflicto existente entre el gobierno de Donald Trump y Huawei es más conocido por todos y de momento no tiene aspecto de solucionarse. Al contrario, parece que cada vez se amplía a más empresas chinas. Las consecuencias que ha provocado han sido numerosas y ha ido mucho más allá del 5G. Tanto así que Huawei ha dado un impulso a sus servicios móviles para compensar la falta de aplicaciones y servicios de Google. Desde hace unos meses el Departamento de Comercio de Estados Unidos impide a Google dar licencias de sus servicios móviles a Huawei. Aunque ha ido otorgando renovaciones temporales para dar actualizaciones de seguridad y aplicaciones. Pero la última renovación acaba de finalizar y en este momento no se sabe qué ocurrirá. Estas licencias afectan a los móviles lanzados antes del 16 de mayo de 2019. Pero en este momento Google no tiene los permisos para colaborar con Huawei. Escarbando un poquitico más a fondo, según The Washington Post, en este momento ni el Departamento de Comercio ni Huawei han realizado comentarios al respecto. Y tampoco se ha aclarado qué consecuencias traerá exactamente para los usuarios esta nueva situación. Entre las opciones que se manejan está el que sigan disponiendo de estas aplicaciones, pero que no reciban actualizaciones ni nuevos servicios. Pero realmente preocupante es lo que corresponde a la certificación que recibe cualquier aplicación instalada en Android por parte de Google. Y si la empresa podrá seguir haciéndolo o qué nueva vía se tomará. La ruptura total entre ambas empresas supondría un importante problema para Huawei en este aspecto. En todo caso, lo más probable es que Huawei y Google intenten acordar una colaboración lo más estrecha posible dentro de lo que permita el gobierno estadounidense. Para seguir ofreciendo el mejor servicio a los usuarios, aunque en este momento existan más preguntas que certezas. Si te ha gustado este video, te invito a que dejes tu pulgar arriba. Deja tu inquietud en la caja de comentarios. Si quieres que realicemos un seguimiento a estas noticias, a lo que está sucediendo con Huawei y Estados Unidos. Puedes también notificármelo ahí y escribirlo en la caja de comentarios. Y si no estás suscrito, también te puedes suscribir a este canal. Recuerda en la descripción de este video se encuentra mi segundo canal. Dedicado a solo noticias y actualizaciones de Huawei. Así de que deseo que tengas un día lleno de bendiciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!